La Policía Nacional Civil reportó en su cuenta de X la captura de un sujeto que le lanzó una cuma en el rostro a un hombre. El responsable de este suceso se identificó como Francisco Alexander García, de 36 años de edad. Este suceso se registró en el cantón Ánimas, en Santa Cruz, Michapa, del departamento de Cuscatlán, según informó la PNC. García será puesto al orden de las autoridades correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos. No toleraremos ningún tipo de violencia, destacó la PNC en sus redes sociales. Un equipo del Sistema de Emergencias Médicas auxilió a una mujer que resultó gravemente lesionada tras accidentarse en su motocicleta. La mujer, de 28 años de edad, quedó bajo las llantas de una rastra tras caer de su moto en la calle San Antonio Abac, en San Salvador. La joven resultó con abrasiones en hombro y espalda provocadas por la caída. Posterior al tratamiento indicado, fue trasladada a un centro de salud. Para que reciba estudios complementarios, la excesiva velocidad o la distracción podría haber sido las causas del accidente.